Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo, y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño, el pobre siente su paso, y lo sigue como ciego. Correle, correle, correla, por aquí, por aquí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Su cabeza es rematada, por cuervos con garras de oro, como lo ha crucificado, la furia del Poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen veinte más veinte, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Correle, 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 correla, por aquí, por allí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Hijo de la rebeldía Lo siguen veinte más veinte Porque regala su vida Ellos le quieren dar muerte Córrele, córrele, córrela Por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela Córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela Córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela